Sí, la verdad que sí, con ganas de volver a jugar. Ha sido un parón que nos ha servido para todos los nuevos que se integren en nuestra filosofía de juego, en nuestra forma de jugar. Y hemos aprovechado para meter una buena carga de trabajo y afrontar esta racha de partidos que nos vienen ahora y afrontarlo muy bien físicamente. Sí, un partido especial, pero especial como son todos para mí. El Málaga en este caso porque he pasado dos años allí y sí es especial. Conozco mucha gente allí, gente en el club, gente fuera del club y por eso sí es especial. No, no, yo ganar de revancha ninguna. Yo siempre, cada partido intento salir a ganar, a dar lo mejor posible y no porque sea el Málaga o porque sea otro equipo sales con más intensidad. Yo por lo menos procuro salir en todos los partidos igual y tampoco tengo que demostrar nada precisamente contra el Málaga. Esto es una liga, una competición de regularidad y se trata de hacerlo bien en todos los partidos. Así que, bueno, como te he explicado, revancha ninguna. Yo creo que Rayo, con la situación del club, con cuál es su posición económica y cómo está, yo creo que está haciendo una plantilla, tanto el año pasado como esta, con sus posibilidades. Es una plantilla muy buena. Ya no solo hace Castro o Jonathan que han llegado ahora los últimos, Eva, todos los que han llegado yo creo que han aportado al equipo y van a aportar más todavía y son jugadores todos de primer nivel. Yo creo que todos los que me habéis preguntado siempre el año pasado he dicho que yo quería volver a Rayo si se da la posibilidad y aquí estoy.